El pasado miércoles 29 de agosto en el municipio de Argelia se presentó un incendio en una vivienda, el cual provocó la muerte de un anciano de 82 años. Cerca de la una de la mañana se emitió una alerta por el incendio en el municipio de Argelia en el sector La Curva, salida para Sonzón, 150 metros después de la bomba de gasolina. Una vez concurrieron las autoridades y personas del común, trataron de apagar las llamas pero el incendio ya había avanzado en grandes proporciones, dejando prácticamente en la nada techos, muros y pertenencias del hogar. Dentro de la vivienda vivía un anciano de 82 años llamado José Ángel Rendón López, quien murió consumido por las llamas sin que hubiera posibilidad de rescatarlo. Las causas del incendio son materia de investigación. Es de anotar que en Argelia hay cuerpo de bomberos pero no está bien estructurado con equipos de alta gama, como lo es el carro y mangueras largas para hidratantes, y por lo tanto fue necesario llamar al cuerpo de bomberos de Sonzón, distante a una hora, para apoyar a los bomberos de Argelia y quienes llegaron a las 3 de la mañana para ayudar a apagar el incendio.